Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFarces28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 262 que ya no sé ni hablar Y como podrán haber leído en el título de ídolos hoy les traigo Xmas Este plugin lo he subido hace dos años ya, casi tres Ahora se ha actualizado un montón Y bueno este plugin Xmas es como una abreviación de Christmas, de Navidad Ya están cerca las fechas de Navidad Y bueno este plugin nos va a permitir poner un árbol de Navidad Craftear una estrella y poder darle ese toque navideño a nuestro servidor Ya es hora de que empecemos a adaptarlo porque no falta nada No falta nada para la Navidad Antes de comenzar con el video este quiero mandarle un saludo gigante, enorme A mi sobrinito que siempre me ve, Benjamín Checa, le mando un beso gigante Gracias por ver mis videos, lo vamos a poner en modo creativo que el zombie este se pone pesado Y lo, a ver, vamos a ver, zombie por favor, no me joda, bien Vamos a ver en que consiste este plugin Bueno este plugin nos va a permitir como le dije anteriormente hacer un árbol navideño Esto se va a hacer gigante y con efectos Que va a ir dejando regalitos alrededor del árbol Y también algunos premios como galletas, diamantes Que ya lo vamos a ver a continuación ¿Cómo creamos el árbol navideño? Es muy fácil Zombie, por favor Vamos a ver, un momento Es la suerte de un tucán la que tengo yo La suerte de un pericón Vamos a reventarlo al maldito zombie este No, no me lo va a matar a Gordín Flon aquí en el video Te voy a vengar, Gordín Flon ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiene de vida? Dios mío ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¡Ojo! Aparecieron Unos zombies navideños Bueno, eso es parte también del plugin Vamos a darle masa al zombie navideño What the fuck Unos papanueles enviablados Nos quieren matar A mí no me pasan estas cosas en estos videos ¡Vamos! Miren la vida que... ¿Por qué quieren matarlo al zombie? Maldito este Me han aparecido 50.000 zombies más Un poco más de ruido Vamos a ver Vamos a jugar Toma Hemos matado a los papanueles Bueno, ahora sí Vamos a quedarnos tranquilos Un millón de años Gordín Floncín Muchas gracias por defenderme Ha revivido Ahora sí vamos a ver cómo hacer esto Lo que necesitamos son Esmeraldas y diamantes Bien, colocamos Una esmeralda aquí en el medio Colocamos los diamantes alrededor En forma de estrés Y se nos va a crear el cristal de navidad Bien Una vez que tengamos ese cristal de navidad Vamos a colocar lo que sería Un brote de abeto Que es el árbol del pino El clásico Vamos a terminar de romper esto Muy bien Y acá le vamos a dar Ahora con el cristal de navidad Un click derecho Ojo Eh... ¿Qué dicen? Bueno, cuando le damos el click derecho Me va a pasar de todo en este video Se va a generar este efecto Este efecto de partícula Y si yo le hago click derecho Ahora al pinpollo este Me va a decir que necesitamos Un diamante Eh... Diez redstone Y una ender pearl Para subirlo de nivel Ok Va a ir subiendo de nivel Y va a ir creciendo Vamos a buscar diamantes Que ya tenemos un montón También vamos a buscar Ender pearl Ahí está Este Y también nos pedía Redstone Redstone No lo vamos a hablar bien Cuando tengamos los ingredientes Simplemente Le hago un click derecho Uh... Escucharon esa musiquita Como campanas navideñas Ya le hemos puesto los diamantes Y ahora se nos ha actualizado Aquí en el chat Necesitamos redstone también Oh... Click derecho Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Escuchen Oh... Ese efecto navideño Y un ender pearl Click derecho Y ahora si Ya el árbol Le habrá subido de nivel Si yo le hago... Ojo Ojo ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y mi árbol, tío? ¡Ah! Más fail Más fail El vídeo este A ver, vamos Vamos de nuevo No sé qué pasó ahí Vamos a intentar de nuevo Bien Buscamos un lugar Despejado Colocamos esto Click derecho Con el cristal Ahí estamos Y ahora le tenemos Que dar de nuevo Un diamante Listo Le damos Un ender pearl Y ahora le damos Diez de esto Listo Push Press right button On the tree O sea, tengo que hacerle Click derecho al árbol A ver Barra gm0 Y le hago Click derecho ¿Verdad? Listo Click derecho Y ahora ¿Qué? ¿El plugin más fail de navidad? ¿No será este? Bueno, yo estoy utilizando La versión 1.11.2 También le voy a dejar aquí En la descripción El otro vídeo Que hice hace dos años Aproximadamente Para que ustedes lo vean Pero básicamente Aquí tendré que crear Lo que sería No sé si será por los shaders O por algo que no se ve El arbolito de navidad Y acá viene el pesadilla De siempre a molestar Y si yo le hago Click derecho al regalito Como verán Me va a dar Acá me ha dado Una esponja ¿Ok? De reward O sea No me he portado bien Por eso me han dado Una esponja Y bueno Este es el config Del plugin Ustedes van a la carpeta De su servidor Carpeta plugin Se van a X+, Al config Lo van a editar Con notepad++ Aquí en plugin Lo tienen que poner En true Si no, no le va a funcionar Cuando le hagan Click derecho Sobre el cristal Luego si quieren Que la navidad termine Acá tendrán que poner La fecha Yo lo pongo en false A eso Luego tenemos acá X+, look Para que aparezcan Diferentes regalos Abajo del árbol Con la probabilidad Del 75% Y para ciertos jugadores Aquí podrían agregar Los bits de su servidor O quien ustedes quieran Ok Max Marce es 28 Voy a poner yo Entonces Después tenemos aquí abajo Los regalos Que nos pueden dar Los obsequios Al abrirlos Como verán Diamantes Esmeraldas Espadas de hierro Armadura de hierro Galletas Un pastel También nos puede dar Barra de blaze Diamante Espada de diamante Y bueno Acá podríamos agregar Lo que ustedes quieran Por ejemplo Un coal Que sería un carbón De ese coal Ahí con manúscula Y así ir agregando Y luego acá Lo que tendríamos Los niveles De los árboles Para subir de nivel 1 Necesitaríamos un diamante 10 redstone Y una esmeralda Acá ustedes pueden modificar Podrían poner Una redstone Un diamante Y una esmeralda Por ejemplo Si quieren hacerlo Super difícil Pondrían 100 de cada uno Para que a los jugadores Le cueste subir Sus arbolitos de navidad Bien Bueno yo lo voy a dejar Aquí en 1 En 1 Y en 1 Y acá luego Para pasar a la siguiente etapa Nos va a pedir Ya 3 diamantes Y lingotes De hierro De oro Perdón Barra de blaze Y bolas de nieve Y para subirlo Al último nivel Ya nos pediría esto Ok Y para el magic tree Son 120 segundos De cooldown Con esto Ustedes ya podrán Crear y editarlo Y crear también Lo que serían Los obsequios Todo Para darle Un toque Super chulo A lo que sería No sé Por qué no se ve Vamos a ver Si aquí ya apareció El otro Ya que ha crecido No sé si será Porque estoy Estaba en modo creativo Vamos a hacer Un intento Como esto Así El zombie Que me está queriendo matar Observen con la bronca Que en la que me pega Y Clic derecho Bien Ya está ahí Ahora le damos De comer Un diamante Le damos de comer Una esmeralda Y Vámonos 7, 8, 9 Y ahora Supuestamente Si le hago Clic derecho Con el botón Me va A evolucionar El árbol Según lo que estoy Leyendo ahí abajo Clic derecho Nada tío Se despega El árbol Y le queda eso Y me ha dado Un carbón Me ha dado Y dice Probablemente Santa Te ha puesto En la lista negra Espero Que tenga suerte La próxima vez Me dice La desgracia Y bueno Idolos Hasta aquí El video Este fail gigante De hoy Espero que les haya gustado Ya saben Lo voy a dejar Por ahí Por aquí En el video Si no Abajo En la descripción Del otro video Donde se ve Como va creciendo El árbol Y se lo ve Super chulo Con shader Y todo eso Porque en este Peor Las cosas No me podrían Haber salido Lo espero También por mi Network Play.ggcrafts.com Vayan a la Network Que la hemos Ambientado Navideña Está super chula Y estamos Regalando Muchas cosas Ahí en la Network Y en la Tienda De nuestro Servidor De nuestra Network Todos los Rangos Y todos Objetos Y todo Lo que Hay en la Tienda Están Un 50% De descuento Por estas Festividades Ok Y para vos Crack Que sos Nuevo Esta es La primera Vez que Ves uno de mis Videos Te comento La programación Del canal Es la siguiente Todos los días Viernes Subimos Enchulame El server Enchulame La network Enchulame El minigame Plugin packs Y mapas Únicos También Estos videos Fails Así Ay Dios mío No me queda Más tiempo Para subir Otro Nos está tocando Aquí un poco La moral Nos despedimos Mira como me abraza Ay Dios amor Suscribite 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 Comenta Y dale like Suscribite 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 Comenta Y dale like